Podemos decir, terminado el festival, que asistieron en el fin de semana unas 15.000 personas, que los beneficios económicos directos se estiman en torno a los 400.000 euros para el tejido empresarial vinculado más o menos directamente al cotillo, que además, y nos parece que eso ya justificaría en sí esta acción, pero además, en este año, hemos tenido una novedad importante, que es la ordenación de la zona de acampada en el interior de las instalaciones del campo de fútbol del cotillo, con unas 140 casetas y unas 400 personas que tenían servicios como zona de baño y ducha, wifi, servicios de guagua para desplazamiento, lo cual también representa un importante servicio, por lo que supone de seguridad y de tranquilidad para todos. Se desarrolló como actividad paralela a este festival la suelta de dos tortugas, en el objetivo de la concienciación ambiental, que va estrechamente vinculada a este tipo de formatos. Por otra parte, también decir que en esa dirección queremos que la próxima edición sea una edición muy participativa, tanto previamente como en ese momento, previamente, pues que los habituales de este tipo de festival tengan la oportunidad de opinar qué cartel querrían y durante el festival que haya actividades de día muy solicitadas en esas noches del cotillo para garantizar mayor dinamización.